La primera obviamente fue la tuya contra Elo, eso fue exclusivamente bueno, la verdad. Todavía no comprendo cómo funciona ese tornado. Yo quería que ganaras, pero ahí entrenó, ¿verdad? Para que no se fue Elo. No se pudo. Ok, ahora empieza la batalla, ya hicieron Tesla, Elo contra Romo. Ahora, ¿qué haces acerca de este matchup? Sí, algo que estaba comentando sobre esta match antes de que llegaras es que ambos personajes son demasiado opresivos. En especial cuando se trata del combo game con el graf. Ambos están buscando esa entrada para conseguir el graf y de ahí conseguir el máximo daño posible. Ya ves Elo, en este momento 71% de la nada, tan siquiera nada más de describir cómo va a ser su gameplay. Exactamente, pero hasta eso yo siento que Luigi, también aquí, es un personaje que, pues, como podemos ver, genera muchísimo. Ah, no puede ser. ¿Rombo acaba de perder el salto? ¿Por qué no hizo recovery? Ahí es un, mal, un... Un personaje que genera muchísimo daño cuando consiguen una entrada. Claro, así es. Si comparando las entradas de cada personaje, sí, Luigi, podríamos decir que este matchup está a su favor. Pero estoy seguro que Rombo ya tiene la experiencia suficiente con ambos, Mazo y Elo, para poder emparejar esta matchup. Bueno, vemos que, a pesar del error que tuvo Rombo, está tratando de sobresalir. Ahí fue un muy buen Edgar de parte de Elo. Está con una ventaja superior. Esperemos que Rombo se recupere pronto. Ok, va con el Grav. ¿Qué es tu partido? Intentó, intentó, intentó hacer un downer o no sé. Se hizo nada más un downer. Vamos intentando regresar al stage. Ace. Ace. Él o no dándole chance. Ace. Ya ha recuperado un poco de stage control. Ace. Es impresionante que tan bueno es el dash attack del niño. Sí, ¿verdad? Es demasiado, eh... Es demasiado... ¿Cómo se puede decir? Fastidioso, ¿no? Aunque lo cubras, no hay mucho tiempo que tengas para poder castigarlo. Y aquí, Elo lo está usando muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Ese va a querer! ¡Qué buen tech! ¡Qué buen tech! ¡Ay, no puede ser! ¡Oh, Rombo! Ace. Rombo, espero que no se bajonee por esto. O sea, la verdad, perdió sus dos stocks por culpa de errores que tuvo de perder el salto. Y vea, vamos a ver si en este match podemos verlo. Creo que tuviste el placer o más bien el sufrimiento, ¿no? Bueno, esto es inesperado. Ah, ok. Ah, Dios mío, ¿en serio? No. ¿En serio? Acaba de... ¿De veras va a ser una palutena? ¿Por qué? La primera vez, la palutena de Rombo en acción. Ajá, la primera vez que veo usando a Rombo este personaje. Aunque la decisión la tomo un poco dudosa, no sé que también sea este escenario para palutena, pero bueno, está haciéndole bastante daño. Sí, yo tampoco no tengo mucha experiencia con palutena en general. Siento que esta matchup sí la gana palutena por mucho. Tiene mejor neutral, mejor distancia, mejor herramientas para poder distanciar. Pero realmente nunca he visto a la palutena de Rombo. Va a ser interesante. De hecho, ese nerf cubre bastantes opciones. Ajá. Por no decir que la gente es enorme. Además, palutena es muy buen personaje para el extra y Rombo. Ya de por sí, es muy bueno siendo el extra. Así que también, no creo que sea una decisión tan mala. Aquí vemos que está teniendo un poco la ventaja. Toma un instante, lo va a quedar ahí. Ah, el Miss Paez le ayudó. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Está teniendo un poco de otro lado centrando. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, buena evasión! Ahí va a ser un buen punish, pero no pudo hacer mucho. Ok, ejerciendo presión en la esquina. Vamos a ver. El horno estaba muy, digamos, preparado para esta pick. Tal vez lo está tomando mucho por sorpresa esta palutena. Pero vamos a ver si ese vaquero lo lleva, ¿no? No estuvo nada sin el barro. Ok. Ok. ¿Será qué? Oh, ahí casi consiguió la oper. Y vemos el last attack de Legion action. Sí, nuevamente. Le está ayudando mucho. Ok, está usando muy bien el Poltergoss ahí. Pensó que tenía el salto, tal vez. Y nuevamente perdió un stop por no reconocer el salto. Debe tener mucho cuidado esa palotena, para acercarse a mí. Porque de igual manera puede... Bueno, la conocemos en Luigi, ¿vale? Ah, sí. Ayer era una oportunidad de grab, pero hoy es un feo. Desconozco si lo buffereó o realmente si se hizo. Muy bien, está completamente parejo. A pesar de que Romo tenía una ventaja muy grande al inicio. ¿Un dash attack? ¿Dónde está? Tiene completamente el stage. Hacia forwards. Y... Oh, 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 no, qué desgracia. Y no se pegó, fíjate, o sea, no se enterró. Qué raro, de veras. Eso, hasta quedó peor, la verdad. No manches, ya llegó Draycorp. Se quedó dormido, qué pedo. Qué triste, bueno. A ver, de hecho me... Me llaman a la encher. Sí es cierto, Draycorp se quedó dormido. Va a ir a la encher. Bueno, usted se da un deal, no se lo lleva. ¿Qué? Qué buen backer. Sí, backer. Qué buen backer. Quitándole el stack. Ok. Palutena ejerciendo presión. Luigi... Muy bien. Va a ir por los combos VIX. Romo está haciendo muy buen DI. La mayoría del daño que ha hecho... Eh... Hay unos cuantos... Ah... First. Backers. Dios mío, o sea, pues... Al menos... Oh, qué buen backer ahí. Bueno, buen esgar. Y se lo va a llevar, se lo va a llevar. Y emparejó esto, eh. Este cambio de palutena emparejó el set. Y nos vamos uno a uno. No sé si sea tres. El mejor de cinco. ¿Cómo esté? No sé si ya el que gane... La siguiente gane. Es dos tres todavía, supongo. Pero definitivamente... No esperaría ver a Dr. Mario. Oh, pero... Oh, hablando de... Me acaba de caer. Increíble. Cambió Dr. Mario. No sé... Si soy muy fan de este pick. Palutena es muy buena siendo Edgar. Y con Luigi es un poco complicado ser Edgar. Pero ahora con Dr. Mario es más fácil. Pero... Bueno, a ver, no lo culpo. Tal vez tiene un as bajo la mano. Una opción que también podemos tomar en cuenta que es el stage. Dr. Mario genera muchísimo daño con tan solo entrar una vez. Así que... Ajá, así es. ¿No es tan pequeño es posible que lo utilice a su ventaja para generar más daño dentro de la cobertura del stage? Ah, claro. Y de hecho él fue el que escogió el stage, así que tiene sentido en cambios. Tal vez tiene una estrategia. Y como dices, este ha tenido, creo que yo, dos o tres entradas y ya está en 84%. Ya está buscando el tornado. Buen sidebie ahí. Escogió la distancia correcta. Este romo. Ok. Continúa con las píldoras intentando generar una entrada. Pero vemos otra vez el nair. Oh, hay un reverse un poco extraño. ¿Ves? Te digo, ya está muerto. Esta de Palutena. Sí. No hay un objetivo contra Dr. Mario. Va a hacer más daño tal vez que Luigi. Porque no le dice hacer tantos graffs. Pero el esgar va a estar muy horrible. Tal vez si consigue otro opening con la píldora. Puede hacernos llegar a una pequeña. ¿Está intentando entrar? Uh, aquí se hace el tornado, pero yo creo que es crazy. ¿Muy off smash? Fuego crazy, pero le sirvió. Ok. Cuando termine esta... Cuando termine esta match, quiero preguntarle a Romo. ¿Por qué he cambiado a Palutena? Estoy muy interesado por saber. Sí. Y no Joker, o sea, ni siquiera me acordaba que usaba Joker. Mira nada más, tan solo con un... Con un downtime, perfectamente le quitó completamente todas las opciones de recuperación a Dr. Mario. Inclusive si sobrevivía, no iba a llegar. Simplemente no tenía distancia. Bueno, y el otro plano de recuperación. Se está excediendo un poco de rol. No le está sirviendo mucho. Tal vez Romo ya se está dando cuenta. Uh. Creo que supo que iba a caer así Elo. Y Romo hizo el off smash, pero no le sirvió. Eso es lo mismo. Intentando generar una entrada. ¿La conseguí? Tornado, pero... El mayor lo cancela. Ahí esta vez el trade sí le favoreció a Elo. Está en un déficit. Pero yo creo que... Para el tipo de player que es Elo, no es tanta preocupación. Le da el desworking, pero muy cuidadosamente. 30% una entrada. Sí. Ok. Ok, buen uso de las píldoras. Ok, ya están muy parejos. Ahí tenía el ring, pero no hizo nada. Oh, bueno. Aquí es cualquier ataque. ¡Oh, qué buen tornado. Qué buen tornado. Está parejísimo. ¡No puede ser! ¡No manches! ¡Qué catch! ¡Increíble! ¡Qué compromiso tan grande! ¡Ajá! O sea... Exacto. Si lo fallaba, yo creo que... Nada más tenía el off B y... Y a penitos hubiera llegado. ¡Increíble por parte de Elo, eh! ¡A nada estuvo de perder! ¡Qué buena match! Te digo, esta matcha iba a estar genial. A pesar de que cambiaron de personaje, estuvo asombroso. Porque los dos players son geniales. ¡Increíble por parte de Elo, eh! 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 ¡Gracias!